60 segundos para saber todo lo que pasa en Racing, ¿sabés a dónde? Acá en Minuto Racing Racing se entrenó este lunes en el predio Tita Matiusi pensando en Melgar de Perú Rojas sufrió un desgarro grado 2 en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará como mínimo 21 días fuera de las canchas se pierde el debut en la liga profesional del 5 de junio además, previo al inicio del entrenamiento los juveniles del predio Tita Matiusi, los chicos de inferiores y toda la gente que labura allí recibieron con un pasillo bueno, me parece que no estuvo bueno que lo exterioricen mediáticamente pero sí el gesto aplausos para recibir a los jugadores del plantel profesional tras el gran esfuerzo ante Boca que lamentablemente no pudieron coronar con una nueva final por último, ya se lanzaron las ventas para que Racing colme el cilindro el próximo miércoles ante Melgar mañana de 11 a 17 de manera física en las boleterías del cilindro mágico de Avellaneda tanto socios como invitados pueden adquirir sus entradas y si no, desde acá hasta un ratito antes del comienzo del encuentro por boletería VIP van a poder sacarla de forma virtual para asistir al cilindro que promete ser una verdadera fiesta el agregado es que Víctor Blanco dijo que están encaminadas las charlas con Fernando Gago para renovar el contrato uy, me pasé del minuto me voy rapidito en el asesor chau chau